El año escolar 2018-2019 llegó a su fin y con él, nuevas generaciones en los diferentes niveles educativos de la Universidad del Fútbol. La devolución holística, evento que premia el esfuerzo, dedicación y perseverancia escolar, deportiva y cultural, invitó a todos los alumnos acompañados de sus familias a cerrar el año con un digno análisis institucional. La directiva del Grupo Pachuca se encargó de otorgar las medallas de distinción por un año más de logros académicos. Muy contenta por haber recibido la medalla de mérito académico-deportivo. Fue por tener buen promedio, por destacar en mi carrera, que es mercadotecnia. Y te digo, muy contenta porque además del fútbol, vamos bien en la escuela. Sí, yo creo que es muy importante llevar de la mano tanto el estudio como el fútbol, porque la escuela es algo muy importante para toda la vida. O sea, el fútbol la verdad es una carrera que puede ser corta, la verdad no dura toda la vida, así que tienes que estar preparado en todo momento para poder salir adelante siempre. Te digo, llevar siempre de la mano el estudio y el fútbol. La presidenta del Consejo Universitario de la UFD, la doctora Gabriela Murguía Cánovas, asegura que este año la Universidad del Fútbol se consolidó con la acreditación FIMPES, Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior. No es una acreditación sencilla, tienes que cumplir con estándares de calidad y esta universidad ya cuenta con esa acreditación, por lo tanto nos sumamos a las 114 universidades que también pertenecen a FIMPES y nos sentimos muy orgullosos de haberlo logrado. Esta certificación reconoce el avance de toda la estructura de la UFD. Sí, yo creo que ha sido de los años en donde ya podemos sentir que nos hemos consolidado sobre la institución. No es fácil consolidarse en un modelo institucional distinto, un modelo académico distinto de otras instituciones. Y yo creo que ya lo logramos, ya sentimos esa estabilidad, ya sentimos que los alumnos van transitando año con año y van logrando cumplir sus retos y cumplir sus objetivos, objetivos que son muy claros, que son trazados desde el arranque del ciclo escolar. Así que ha sido un año muy muy importante en este tema de la consolidación. Un claro ejemplo del exitoso modelo académico deportivo de los Tuzos es Héctor Herrera, quien este día fue presentado con el Atlético de Madrid. Siempre cada año es un día muy especial para nosotros, sobre todo ese compromiso que tenemos con los padres de familia, con los abuelitos, con los tíos, con los hermanos que vienen aquí a recibir este premio de los muchachos que han hecho esfuerzo, no nomás deportivo, sino también muy importante el esfuerzo académico y realmente estamos felices como siempre en este día tan especial. Ahorita me acaba de hablar, fíjate, me mandó un mensaje, él es un hombre siempre muy agradecido, siempre está feliz de que haya salido de esta institución, aquí lo formamos y tú has visto su trayectoria impecable y qué orgullo para nosotros, para el Pachuca, que esté llegando un equipo tan importante como el Atlético de Madrid, con un presidente que quiero mucho como es Miguel Ángel Gil, realmente estamos felices, felices de que el zorrito haya llegado a un equipo tan grande de Europa y en especial en España. Todos los niveles académicos están disponibles en la Universidad de Fútbol, donde la formación busca seres humanos íntegros encaminados al deporte.